Vamos a las fiestas de Cuerca, vayamos un poquito ya, ¿les parece o no? Luego volvemos a las corta venas, ¿sí o no? Pero vayme las patas de los amigos, ¡sí! ¡Sonido fabroso! ¿Quién es pata de Cuerca, jugadores o mujeres? ¡Mujeres! ¡Una bulla! ¡El abarón es un silbido! ¡Mujeres y barones con las palmas arriba! ¡Mujeres y barones con las palmas arriba! ¡Mujeres y barones con las palmas arriba! ¡Digo yo! ¡Odésemos a los judiciosos! ¡Conde! 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 ¡Abrón y un poquito! ¡Oye signos!!! ¡Esta es un juguetés de norte! ¡Oé! ¡Abrón y un poquito! ¡Ella No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ahora sí, me pregunto yo, ¿quién decidió que su enamorada, su enamorada, su esposo, su esposa, su amiga, ¿no hay? No, no, no. Su amante. Su amante. Ahí sí, levante la mano a mano. Recordando los niños que reticen las becas, suben las manos desde la escuela. Ya en la comuna. ¡Viva! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bienvenido a los barcos! ¡Ya! ¡Oiga! ¡Como ya se cansaron los barcos! ¡No! ¡No! ¡Oiga! ¡Me se da una pregunta yo! ¿Quién se da mejor la cuenta aquí en Cuesta? ¿Las mujeres o los barones? ¡Las mujeres o los barones? ¡Las mujeres o los barones! ¡Claro! ¡Como siempre las mujeres! ¡Eso sí! ¡Habrá todo el mundo! ¡Los que puedan! ¡Las manillo izquierdo arriba! Arriba, 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 y la derecha en el oplido, en el oplido de ella, de ella, de ella. ¡Y damos la vuelta ahora! ¡Y donde está el grupo más alegre! ¡No se me canse! ¡No se me canse! ¡Oiga, aquí lo ven! ¡A ver, dame la vuelta, dame la vuelta! ¡Ahora! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Date la vuelta a mí! ¡Oye, dame la vuelta! ¡Vamos! ¡Dame la vuelta, ahora! ¡Vamos! ¡Date la vuelta! ¡Ahora! ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, PECEZO CUENCA! ¡Este copa fue el caprino de la palma!